Muy buenas noches, desde la sede de teléfonos cancha número 1 estamos viviendo el partido que están disputando Fede Rodríguez, quien tenemos en pantalla sacando Se está midiendo con Pablo Villace, partido que se está disputando por el arranque del torneo de Wimbledon de la tercera categoría Parejísimo el nivel de ambos muchachos Cambio de saque, lo tenemos a Pablo Villace En el margen superior de la pantalla haciendo el servicio, Fede recibiendo en el comienzo del segundo game Primero fue 7-5 para Villace, ahora Fede Rodríguez intentará dar lo mejor de sí para forzar un tercer set ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!